Bufo el Mago. Es un grupo de renacuajos que viven dentro de una rana. Bufo se dedicaba a engañar a criaturas para que defiendan su templo de un meteorito, pero gracias a Finn las criaturas son liberadas. Bufo queda libre y aparece ocasionalmente, como en la batalla de magos o con su club de los magos. Pero su final es en la ciudad de los magos, donde trabaja como maestro de magos y es parte del culto de Cocontepi. Ahí muere su cuerpo de rana, sin embargo los renacuajos sobreviven, buscando un nuevo cuerpo para controlar. Pero su final es incierto, ya que ganso manso se apodera de ellos.